Tengo información que es de aquí, de la provincia de Santo Domingo, del municipio de Rosalcarrillo. Pero ha dado una publicación, que ha sido tendencia en todos los medios de comunicación, donde dice que la población tiene que seguir apostando a la policía, porque cuando un policía comete un error, la gente siempre señala a la policía en sentido real. Cuando un médico comete una mala práctica, la gente no señala al colegio médico. Y en ese sentido, el ejemplo de la policía tiene razón. Ahora, es importante que la Policía Nacional siga brindando el apoyo preventivo en la población dominicana. En el día de ayer, un militar fue a un cajero en Santo Domingo Este, y unos delincuentes le quitaron la vida para quitarle el dinero que ese militar había sacado del cajero. La gente tiene que tener seguridad y también tiene que ayudar a la policía, y saber en qué momento y en cuál lugar, doctor, usted va a realizar una transacción comercial. Si usted va a un cajero y usted ve que eso está vacío, que no hay nadie, y es alta hora de la noche, procure mejor...